Te estoy mirando, que me estás mirando, dando por ondeando Pero cuando me complaces para estarnos platicando No te miento, en serio, la primera vez que te vi No sabía cómo llegarle pa' acercarme más a ti Pero con tiempo y más palabras, más atención me dabas Soñaba con el día de yo tenerte enamorada Si supieras lo que pienso, lo que siento yo por ti Solamente con el duele tú podrás hacer feliz No te digo porque quiero, te digo porque tengo que decirte Lo que siento aquí por dentro, siento firme Nadie más jamás va a darte lo que puedo darte Aunque no tengo dinero, lo que puedo es amarte Cuidarte y abrazarte y arrancarte de tus penas Tramparte como reina, darte amor a mil maneras Como quieras, ya sabes si lo tienes que pensar Piensa bien en lo que digas porque a mí me va a costar Dame la manera de tener tu amor Tu amor Eres todo lo que yo quiero Eres todo lo que yo quiero Es a tu piel Es a tu piel Es a tu piel O para tu ser Me gustas porque lo que muchas otras no tienen Tú tienes cariño por los cienes Si entiendes, tú vienes a este mundo con belleza y con carácter Por eso como reina tú mereces que te traten Quisiera yo explicarte que esto que estoy sintiendo No entiendo, me estoy clavando sin querer queriendo Y tú eres la culpable por ser tan buena gente No sé cómo portarme cuando estamos frente a frente Nervioso Me tienes como loco por tenerte Con suerte Teniéndote a mi lado no hay pierde Y con confianza la cosa pronto avanza La vida con los años nos alcanza Dime si tú piensas en lo mismo que yo digo De ser más que amigos Todo lo merecido lo tendrás conmigo Estamos en el tiempo más chingón Porque siempre que te miro me acelera el corazón Dame la manera de tener tu amor Tu amor Eres todo lo que yo quiero Eres todo lo que yo quiero Solo quiero besar tu piel Besarte tu piel Ser que te envía Tocar tu ser Tocar tu ser Hay una bella mujer que yo conozco Y su manera de ser me tiene loco Si la pudiera tener se le era orgulloso No me cansaba de ver sus lindos ojos Yo sé que en realidad la vida paga mal Pero en realidad estoy dispuesto y arriesgar Tú eres tú perfecto para mí Y cuando necesites siempre voy a estar aquí Tú eres una fantasía Por eso yo decía Que no me voy a estar conforme hasta mirar el día Que seas mía Y todo me valió la pena Porque teniéndote a mi lado la vida es buena ¿Y cuál problema? A toda madre todo Que vale madre solo Ya tengo mi tesoro Me desespero por oír que digas sí Que estás interesada de tenerme junto a ti Dame la manera de tener tu amor Tu amor Tú eres todo lo que yo quiero Tú eres todo lo que yo quiero Tú eres todo lo que yo quiero Tú solo quiero Besar tu piel Besar tu piel Hacer que me guía Tocar tu ser Tocar tu ser ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.